hola a todos yo soy leonardo y hoy vamos a trabajar un dispositivo xiaomi mojado podemos observar que el dispositivo no enciende y tampoco carga procedemos a levantar la tapa trasera le aplicamos un poco de calor y con la ayuda de la carta de plástico cortamos el adhesivo ah ah le quitamos la antena superior y el conector de la batería podemos observar signos de corrupción en la placa base lo he dicho muchísimas veces la inspección visual es el paso más importante en la reparación de un móvil mojado por este motivo hay que fijarse mucho en los detalles vamos a inspeccionar la parte inferior del dispositivo observamos que la pegatina de humedad está intacta no ha saltado aquí os voy a hacer una pequeña demostración vamos a echarle una gota de agua poquito a poco observamos como la etiqueta de humedad cambia de color normalmente en un xiaomi mojado esta pegatina se pone de color rojo entonces en este dispositivo tenemos buenas noticias la parte inferior no fue afectada por el agua esta es la pegatina de humedad de la parte superior lo que nos confirma que el dispositivo ha estado en contacto con líquidos en el próximo minuto vamos a inspeccionar la placa base buscamos las zonas que presentan corrupción en la placa base la verdad que hay bastante corrupción lo más importante es encender el móvil y tener los voltajes importantes en la placa toda esta zona la tenemos que dejar limpia utilizamos un limpia contactos o algún líquido que utilizan las lavadoras de ultrasonido en la mayoría de los dispositivos hacemos un lavado manual limpiando parte por parte utilizamos un trozo de algodón y una pinza para retirar el sulfato no hay que tener prisa poquito a poco limpiamos toda la placa base y pues y y La placa base quedó así. En la descripción del video tenéis la mayoría de las herramientas que utilizamos en nuestro laboratorio. Si te gusta este tipo de contenido dale un fuerte like. Muchas gracias. Otro paso fundamental es medir los componentes en busca de algún cortocircuito. De momento todo parece bien. Con la punta del bisturí raspamos los pines. Seguimos limpiando. De esta forma con mucha paciencia quitamos todo el óxido de la placa base. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. Vamos a comprobar si tenemos el voltaje del cargador. De momento todo perfecto, tenemos los 5 voltios de entrada. Intentamos inspeccionar todas las zonas de la plaga base, en busca de humedad. Utilizamos un dremel para cortar esta chapa de metal en busca de algún cortocircuito y corrosión. Para un corte de precisión, aprovecho este cable flexible que trae la herramienta. Hacemos cortes pequeños por todas las esquinas de los blindajes. Luego, con la ayuda de un alicate de corte, retiramos el blindaje. Hacemos cortes pequeños por todas las esquinas de la plaga base. Empezamos a cortar la chapa de metal en una esquina y luego, poquito a poco, la quitamos entera. Ahora sí, podemos inspeccionar bien la placa y revisar las líneas previas. Montamos el dispositivo y pulsamos el botón de encendida. Arantado bien la placa. Es comeback con la placa. Creo que con las líneas previas dando a fifteenas verdades, yo soy leonardo este fue el vídeo de hoy cómo revivir un xiaomi mojado espero que os ha gustado y nos vemos en el próximo un saludo